En nuestra galaxia abundan los restos de tales explosiones. Restos de estrellas ancianas diseminados a lo largo de años luz por el espacio. En 1987, en la cima de los Andes chilenos, un equipo de astrónomos fue testigo de tal convulsión. Su campo de visión de los cielos australes incluía dos tenues manchas. Las nubes de Magallanes son dos galaxias vecinas, satélites de nuestra propia Vía Láctea. En la gran nube, a 170.000 años luz de distancia, algo se iluminó intensamente. Una débil estrella se convirtió de repente en uno de los puntos más luminosos del cielo. Ahí está, abajo a la derecha. Por primera vez desde la invención del telescopio, los astrónomos habían encontrado una supernova cercana. Desde Sudamérica, se comunicó el suceso al Observatorio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur, Australia. Aquí los científicos estaban situados en una de las mejores localizaciones de la Tierra. Y esto es lo que estaban observando. Una estrella azul gigante había estallado, provocando un enorme fogonazo cósmico. Pocos meses después de la explosión, los australianos tomaron esta extraordinaria imagen. Anillos concéntricos, una especie de capas de luz alejándose a gran velocidad a través de la galaxia. Los anillos iluminaron la materia interestelar, creando un efecto tridimensional. Y en esta secuencia, podemos ver la explosión de la supernova. En esta imagen del Hubble, el polvo de la explosión aparece en rojo. El anillo amarillo es materia expulsada antes de la explosión. ¿Qué es lo que provoca una supernova? Durante la mayor parte de su vida, una estrella gigante sufre un intenso proceso de combustión, consumiendo hidrógeno, que se convierte en helio. Luego, este en carbono, y así sucesivamente, en una cadena que produce elementos cada vez más pesados. Finalmente, cuando se forma el hierro, la reacción nuclear se detiene, la gravedad prevalece y el núcleo colapsa. La superestrella, entonces, padece una explosión. Al diseminarse la materia en el espacio, a menudo permanece un remanente. Esto es una minúscula estrella de neutrones, un pulsar tan denso, que una cucharada de su materia pesaría un millón de toneladas. Girando muchas veces por segundo, emite energía como un faro celeste. Pero una superestrella mucho más grande, aún dará un paso más. Colapsará hasta formar algo todavía más catastrófico. Un agujero negro. ¿Podemos ver una estrella antes de que se convierta en una supernova? Aquí vemos a una buena candidata. Los astrónomos la llaman Eta Karinae. Este primer plano del telescopio anglo-australiano sugiere una catástrofe inminente. Así como también esta imagen del Hubble, con las nubes onduladas que preceden a una explosión de supernova. Si estalla, Eta Karinae podría llegar a ser tan brillante en nuestro cielo como la luna llena. Afortunadamente, como está situada a 4000 años luz de distancia, no nos hará ningún daño. Pero quién sabe qué tipo de catástrofes sucedieron en nuestra vecindad cuando las estrellas ancianas se convirtieron en supernovas.